sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Papers Play ok vamos a seguir nos quedamos en que ayer ayer o el día 19 mi hijo iba a cumplir años si no me acuerdo el 20 o si no es hoy es mañana mi hijo cumpleaños y le quería le quería comprar unos putos crayones o no sé qué mierdas entonces no tenía dinero y pues ni pedo ni pedo ni pedo dice deniegue la entrada a todo ciudadano de Emporia eso es lo eso es lo único nuevo de este de este día así este a ver qué me dijo dice gracias por lo de ayer mi puntería ya no es lo que era pues es que ya estás viejo o sea las años tú sabes no la los años se notan dice sus papeles por favor cuál es el motivo de su viaje eres de Emporia eres de Emporia ni pedo eres Emporia no dónde está a ver espera a ver espera 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 porque tengo que si le tengo que poner la razón la razón dónde está la razón a ver espera espera normas básicas no se admiten de Emporia no se permiten los de Emporia ahí está la razón porque luego me salen con la mamá de que no es que no tienes razón y te equivocaste y eres un pendejo dice los imprevistos tienen prohibido los imporios tienen prohibida la entrada si no hombre no 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 mames no mames luego resulta que yo soy el malo y y no eres un pendejo no sabes hacer los trámites y que pedo wey tú no eres no me chingues a ver te robar foto no se parece es una foto vieja pues si es fue foto vieja o no me va a la pito a ver a ver eres de Emporia a ver no está bien está bien está bien eres de Emporia es de obristán hombre compadre tienes un chingo de suerte a ver vienes de tránsito turismo que no necesitas nada más entonces vamos a checar esto está bien esto está bien usas gafas peces 82 kilos tu estatura es esta y estoy pensando en que mi hijo mi hijo quiere esos pinches crayones wey o sea es en serio es en serio por puto 5 dólares no le voy a poder regalar lo que él quiere porque no tengo dinero es triste es triste es triste le voy a dar lo voy a dejar pasar lo voy a dejar pasar porque está bien creo que salió la razón por lo de por lo de lo que nos parece a su foto pero ya todos sus datos están correctos entonces no tiene por qué haber ningún error a ver qué pedo dice hoy yo te conozco eres misi verdad trabajé con tu padre durante muchos años era su niño muy mal educado y por qué me dices eso amiga mía yo creo que me deben de decir eso ya después de haberme haberme la hecho de pedo porque pues quien quien tiene el sartén en la mano ahorita a ver quién tiene el sartén en la mano dígame dime 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 este eres tú verdad entonces no creo creo que todo está bien todo está bien eres mujer no hay mucho no hay mucho mucho que ver a ver la tarjeta de tronador ni armas de contrabando ok pues no creo que haya ningún problema a menos que esta sea igual a esta no no está bien pásale pásale dice volveré y todo el mundo lo bien que te va por aquí ok gracias gracias Interrogar No he podido venir antes ¿Eso se considera Como ¿Se acepta o...? Lo voy a denegar Es que no sé ya qué pensar En serio ya La razón Porque ahora resulta me van a decir Es que él lo aceptó Eres un pendejo A ver Papeles por favor Dice ¿Cuál es el motivo vengo a trabajar? Duración de sustancia Me pienso quedarme dos meses a la perra No, está bien No cualificado ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Se va a quedar dos meses? ¿Ok? Dos meses, ok Semicargo, semicargo Si está, está semicargo 89 kilos 79 kilos Más bien Datos, ok Todo es correcto aquí Ok Siguiente Este Tiene que coincidir con este Ok Este Tiene que coincidir con este Ok Ninguno de estos Debe coincidir con este Y este Si se parece a este Ok Entonces este Tiene que coincidir con este También Este Es de vendor Es de hombre Y Trabajo Y está todo bien Según esto Ok Cosmolo Jara, 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 jara A ver Datos que tienen No cualificado Entonces Ya por último Esto Y es de Colectia Y no se permite En la entrada A los de Emporia Entonces está muy bien Entonces eres Aprobado Pase usted Señor Que tiene todos Sus datos En buen estado Y la entrada No está garantizada Así que Por favor Que pedo Le quiero comprar Los creyentes A mi hijo Por favor Dice ¿Cuál es el motivo De su viaje? Vengo a hacer Un poco de turismo Ok Estaré aquí 30 días Ay que bueno Que turismo Porque no mando Datos coinciden Esto coincide Eres Jara, 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 jara A ver A ver Donde estás Jara, jara, jara Ok Si te parece Al de la foto No pareces Ningún puto criminal De mierda Entonces Flora Jara, jara, jara Eres de Integria Los de Emporia Son los que están Vetados Del Pichy Acá De Antegria Antegria Eres de Flora Jara, 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 jara Ok Sellos diplomáticos Ok Parece ser Que tu amigo mío Puedes pasar Porque todos tus datos Están correctos De acuerdo De acuerdo Pelo corto Ok Vete muy bien Pase Muy bien Revise todo Que no chingue Que pedo Siguiente Por favor Estoy Estoy ¿Qué? Pámenlas por favor Aquí estoy otra vez Ya lo tengo todo listo Anda que no he venido A veces a verte Muchos amigos Ok Según Según Me acuerdo Tú Puto No te había dejado No te debería haber dejado pasar Desde un principio Y yo Que me tenté El puto corazón Y tú eres La peor amenaza De todo Papers Tú eres la amenaza De todo Papers Por eso Por eso Eso no coincide Es una triste historia Mi señora Cocina de pena Voy a escanear A mí no me chingas A mí no me chingas Tú eres la escoria viviente De todo Papers Lo sé Lo sé Por eso La miniatura Tiene tu cara Por eso La miniatura Tiene tu cara Yo sé Yo sé La miniatura De mis videos Tiene tu cara Porque tú eres La escoria viviente De este juego Ok ¿Qué es esto? Dice Es droga Yo un pequeño Oh ¿Qué cosa? ¿Diez créditos? Cuálate Disculpe Con un simple sello Vete mucho A la verga Vete mucho A la verga Dice Los malos Para los niños Es un gran trabajo Aquí Sí Sí La verdad es que sí Sí La verdad es que sí Por eso eres la escoria De pinches Peppers Please No había tocado Ya el timbre Ah no ¿Esta? ¿Cuál es el motivo? Tú eres de Emporia Ni pedo Amiga Un par de semanas Me vale pito Pero tú eres de Emporia Y no se admiten Los Emporianos Aquí Los no se permiten Emporia Ok Entonces vamos a Ponerle aquí En su seguillo Y ay Qué bonito Los sellos Qué bonitos Los sellos Ahí está Adiós Vete Ahí está Por eso la miniatura Tiene su puta cara Ok Por favor Dice Calefacción Comería Comería ¿Qué? ¿Por qué no me aparece Ninguno Ningún dato Aquí? ¿Y los crayones De mi hijo? ¿Qué pedo? ¿Qué? Dice Emporia pone fin Al bloqueo Inexplicable Y repentino Cambio de políticas De importación De importación Dice Oh 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 14 Diciembre De no sé Qué Vamos a abrirle Esta Por qué Porque viene Viene una persona Acá muy 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 Tira Punta Wey Emporia Ha Abandonado Su Traje Político Comercial La entrada De accionados Emporia Vuelve Está Permitida La autorización Visual de operaciones De Gersin Le avisará Hoy de nuevo Gloria Strauss Cautel Ok ¿Y tú qué? Dice Odio Tener que venir Aquí Tan temprano El odor De esta La duda No me da asco Al menos Lo está haciendo Todo mal Sin como No vuelvo a fallar Me Ministro Me dice Reconocimiento A la mediocridad Amiga Una amiga Mía Ahora escuche Permitale la entrada Se llama Chare Pershkishkoshkoshká Quiero No quiero No quiero A ver Espera Espera Voy a notarlo Aquí Como se llama Se llama Chare Chare Piershó Soska Ok Ya lo notes Aquí Aquí En un papelito Porque No A la mediocridad Debería de poner este Pero a mí me escuché por ahí que no Si lo pongo, uno de estos pendejos Me lo acepta y me dice ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¿Por qué tienes aquí cosas? Y yo, ¡eh! ¡Cálmese! ¡Cálmese! A ver Tu cara está muy fea Pero creo que sí te pareces, la verdad A ver, 60 kilogramos Ya los emporianos Ya se permiten Pero tú no eres emporiano Entonces, no hay ningún problema Paradisna Paradisna, a mí no me chingues Paradisna no existe Astroska Paradisna, ok, sí, sí, sí existe Regiones Altran Ok Pues parece que está bien Pesa, altura Altura Está bien No eres una asesina Pues parece que todo está bien Pásele Pásele, 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 pásele Gloria Astroska Esperen un momento Porque creo que ya me pasé mucho del tiempo Un momento Ah, no voy bien Son 12 minutos Por alguna extraña razón Pensé que se me había pasado demasiado Región Región, pero lo chequeé Ahí venía Papeles, por favor Tú qué, güey Tú qué Llegará un asesino A ver, espérate, espérate, espérate Llegará un asesino Antegria Antegria A ver, déjamelo anoto Déjamelo anoto A ver Asesino Antegria Antegria Y se llama Kaled Y Tom No lo olvide Debe ser Liquidado A la verga, güey En Astroska Pues Así como que Lo puedo liquidar La verdad es que No sé si lo puedo liquidar Abrir Dice Evite tocar los polvos Si lo toco Qué pasa Dice Haga Coincidir los polvos Con el pasaporte Ok Ok De acuerdo De acuerdo De acuerdo Los voy a liquidar Al puto Care, jare, jare, jare A ver Kande No, no eres tú No eres tú Pero tampoco eres un asesino Eso está muy bien Y qué pasa si Tengo una idea Qué pasa si A la ministra No sé qué chingados Le doy los polvitos mágicos Por eso Su nombre no coincide Cambiado El nombre hace poco A la verga Este Este juego Qué pasa si los polvos Se los doy A la que me dijo Que le debería dejar pasar Porque era de la ley No sé qué Extraño, ¿verdad? Hercinor Que eres hombre Ok Eres astroskiano Y Parece que todo coincide Ok Parece que todo coincide Entonces Puedes pasar Tú sí puedes pasar A menos que la altura No coincida Ah, sí, sí coincide Bueno, vale Gloria astroska Tengo que dejar pasar A Shari Piri astroska Ey Ficha Debo dejar pasar A Shari Estroska Stephanie Estefany Pienso quedarme Tres meses Estefany Estefany Oh Hori Hori Hora Esta Tú eres de la orden ¿No? A ver Datos Datos Pelo No sé qué Altura Pelo largo Pero Lo tienes recogido ¿No? Qué pedo Qué pedo Pelo largo Y aquí Tienen pelo corto A ver Hercin Hora 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 Aquí A ver Tres meses A ver Esto coincide Esto coincide Esto también coincide Y se llama Estefany Le tengo que dejar pasar Ella no era de la orden Entonces Lo voy a dejar pasar Eres de Kolechia Entonces Puedes pasar Miga mía No te preocupes No te preocupes Debo Debo de matar a Jare 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 Ah no A Kaled Istrom Y debo de dejar pasar A Shari Piri astroska A ver Periodista Prensa Estoy escribiendo Un reportaje No puedo decir Más Más que Armon Puedo Esta semana A ver Share Soy periodista Tengo derecho Tengo derecho a entrar Sígueme el visado No No te lo voy a sellar Necesito Solo era para la razón A ver Ahí está Ten Este canal no sirve de nada Fácil Ok Me va Me va O sea Si quieres entrar Debes de tener los documentos En regla Así de simple Así de sencillo Paso de otro país Duración de sustancia A ver Mikaely Mikaely Tú también eres de la orden No Mikaely Jara 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 A ver Gafas Gafas Que pedo con las gafas Que pedo con las gafas A ver A ver Descripción Y eso es bueno o malo Es malo Es malo Es malo Eres 90 A ver Vamos a ver Datos coinciden A ver A ver Datos coinciden Puta No pero esto es bueno Porque nada más Le checo así Y ya esto Esto Ya me dice Bueno no hay problema Y eso Porque si lo dejo pasar Aunque no haya ningún problema Me va a decir Los gafas Eh 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 Yo he pota Que pedo A ver Bueno No eres un puto asesino Y eso Eso es bueno Entonces Voy a dejarte pasar Aprobado 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 Vete Pórtese bien A ver Es Carle Y Strom Carle Jara 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 Y Strom Papeles por favor Y ¿Cuál es el motivo De su viaje? Vine de paso Duración de sustancia Me quedaré Dos días Shane Prestrioska Ok Vamos bien Vamos bien Y no eres Carne y Strom No hombre Se están salvando Ok Entonces Tengo que Tengo que tener bien presente Eso Porque eso Ahorita va a venir Y me va a decir Eh 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 Y eso como no más Lo puedo hacer hoy Pues media melena Que pedazo Media melena Pesas bien Esto está correcto Esto El nombre No voy a hacer que me digan Porque ya no confío En nada Y luego Eres mujer Eres de Londras O Bristán A ver Mapa Eres de Obristán ¿Dónde está Obristán? Obristán 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 Aquí está Obristán A ver Ok Ok Si coincide Y yo creo que puedes pasar No eres una asesina No no eres una asesina Entonces puedes pasar Amiga mía Pásale 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 Pórtese bien Psiquiatra Ya tengo dos Con sanción No sin sanción Entonces el siguiente Es con sanción Popeles por favor Eres Tú eres Y strong Uta Vengo aquí a vivir Con mi mujer Pelo rizado Claro que sí Te voy a dejar pasar Amigo mío Pero te voy a envenenar Tu Tu pasaportillo No te preocupes No te preocupes Ja 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 A ver No a ver Espera Ok a ver Haga coincidir los polvos Con el pasaporte Aquí está El pasaporte Aquí está Con Me vale madre Me vale madre Así no Ah ok Ya 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 Lo voy a dejar pasar Lo voy a dejar pasar Pero Voy a poner los polvos mágicos Los polvos flu Los voy a poner aquí Ok Voy a poner el pasaporte aquí Y Ahí está Pase Pase que eres buena gente Funcionó verdad Ya no supe Porque ya no me aparece nada aquí Es lo que no entiendo Comida Bueno pues ahora moriré Hombre Y Y Share Pristroska La dejé pasar Creo que si no Comida Ok Vamos bien Informador Antegra Aceptado Nuestro No se Yo creo que vamos a dejar el video Hasta aquí Entonces Proximamente Vamos Let's play Papers Papers Este juego se está poniendo muy intenso La verdad Bueno Bye Bye Gracias por ver el video.